Linda Yepes, la presentadora trans que sacude redes sociales y admite conocer a Gustavo Petro. Linda Yepes, ex reina del carnaval de Barranquilla de la comunidad LGTBI y presentadora de RCN, se ha vuelto tendencia en redes sociales. En un video, Yepes expresó su asombro, estoy en tendencia en este momento, tanto en el país como en el mundo. Los rumores la vinculan con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tras supuestamente ser vista tomada de su mano en Panamá, sin embargo, Yepes aclaró, estoy en Barranquilla trabajando, no soy yo la que aparece en esos videos. A pesar de desmentir los rumores, Yepes admitió en una entrevista que conoce a Petro y que ha sido contactada por la presidencia, sin poder dar más detalles. Linda Yepes, quien fue presentadora como corresponsal de Buendía Colombia en 2021, ha utilizado la atención mediática para promover su trabajo y la lucha por la igualdad. Con humor y autenticidad, ha manejado la controversia, ganándose la simpatía de muchos.